Chanculeta 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 Al sonar, va diciendo que va por la calle al pasar Así, cha 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 Con mi chancho de atrás camino así Y a su sonido viene y tras mí Pues doy la fiebre y el frenecí Cha 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 A ver qué quieren con esta flor Flor de canela que sea mejor Sí, señor La mulada eres tú que nació en el manglar Y por eso eres flor y un aroma sin par Chancletera nació y su alegría chancleta al sonar Va diciendo que va por la calle al pasar Así